hola qué tal chicos muy bien este nuevo vídeo de nuestro canal youtube el vídeo de esta semana vamos a hablar sobre la cinta térmica uno de los artefactos más básicos que necesitamos para hacer nuestro trabajo en sublimación vamos a explicar cuáles son las principales diferencias que dejo de tomar en cuenta a la hora de trabajar con una cinta térmica y por qué es importante trabajar con la cinta térmica adecuada como todos sabemos la cinta térmica lo que nos permite sostener el diseño cuando vamos a trabajar en un objeto es decir un llavero taza termo y cover de solar etcétera para eso nos sirve la cinta térmica la cinta térmica es como pueden ver esta pequeña cinta colocamos se usa muy poco porque simplemente para sostener el papel de sublimación y evitar que se mueva esto lo vemos por ejemplo esto que son sublimaciones tanto 2d como 3d para eso utilizamos la cinta térmica que vamos a tener en cuenta al momento de comprar la cinta térmica lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la dimensión la cinta térmica viene por media de ancho y de largo me explico aquí tenemos una cinta de aproximadamente 3 3 milímetros 6 milímetros y aquí tenemos una de 10 como ver la diferencia o sea en el ancho pueden ver esto afecta el trabajo resultado pero es más fácil de maniobrar a la hora de sujetar un papel con una de 10 milímetros 20 etcétera que con una de 6 o 3 pero ambas son bastante prácticas nos sirven súper bien lo siguiente es el largo como podemos ver son cinta térmicas podemos ver que la de atrás no se puede notarlo detrás bueno ahí lo noto detrás es mucho más cruce es decir que tiene una mayor longitud esta que esta tiene si no me equivoco es 33 pies esta entonces tendrás quizá la mitad es algo muy importante porque muchas veces hemos haciendo 30 y semana pero en el sitio es más barato pero qué cantidad de cinta térmica están ofreciendo o sea es muy importante evaluar esto bien ya que sabemos entonces los presentaciones el ancho de la cinta térmica para que tenga una idea va de 3 milímetros 6 10 20 20 creo que sigue 30 esos son como los anchos principales que se puede ver la cinta térmica la cinta térmica es muy importante que sepan bien en este tono como marrón y uno que es tipo un poquito azulito eso lo han mejorado en algunos vídeos que hemos trabajado con la otra cinta térmica bien entonces qué debemos de tener en cuenta a la hora de comprar otra cinta térmica aparte del ancho es muy importante asegurarnos de que sea cinta térmica específica para sublimación porque decimos esto porque existe otro tipo de cinta térmica que no son para sublimación y que en muchas ocasiones por desconocimiento del proveedor o nosotros mismos podemos comprarla pero qué pasa si trabajamos con cinta térmica que no es adecuada y que no resiste los niveles de temperatura necesarios al momento de trabajar tasas, cover, etcétera nos ocurre este tipo de situaciones así la pueden ver ahí cómo se ve esa mancha ahí amarillenta exactamente eso se debe a que al momento de hacer pruebas cuando tratas de sublimarla utilizamos una cinta térmica que no tenía el aguanto de la temperatura y ustedes me dicen así pero tasa porque está expuesta a mucha temperatura quizás en un t-shirt o otro tipo de productos no importa aquí pueden ver entonces en un t-shirt al que se le dio 180 grados de 60 segundos cómo nos da el mismo resultado esto porque la cinta térmica no está hecha para recibir ese nivel de calor cómo diferenciamos una cinta térmica de que si está o sea es apta para ese tipo de calor de una que no lo es en el color de la cinta esto ya es algo que se hace con la experiencia o sea no es tan fácil pero podemos ver que esta cinta térmica tiene un tono como medio un poco marrón si se puede detener en la cámara no es no es tan claro como un marrón la cinta térmica que es para otras funciones electrónicas normalmente tiene un color medio rojizo entonces eso es un detalle o sea es muy pequeño pero tiene un tono un poco rojizo entonces eso es lo que permite diferenciar la cinta térmica que si es apta para sublimación bueno nada chicos esperamos que este vídeo en donde hablamos un poquito de la cinta térmica dejamos una cuenta de explicaciones que igual te la vamos a dejar en la descripción para que te quedes la duda haya sido de ayuda cualquier comentario o cualquier otra pregunta que tenga sobre este producto etcétera puede dejarlo en los comentarios para poderte ayudar nada chicos esperamos que este vídeo haya sido de ayuda recuerda suscribirse darle like dejar en los comentarios que les pareció y nos vemos en una próxima